Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Como un sol, como la suave transparencia del amor, como el aroma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi dolor. No volver a amar una vez más, naceré de nuevo en ti, en tu mirar llenando con tu luz, las sombras de mi soledad.